Con esta ejecución se consolida el sistema de justicia. Es un ejemplo de que la justicia sí funciona. Esas fueron las palabras exactas del juez Gustavo Gaitán hace 18 años cuando ordenó la pena de muerte contra dos campesinos que habían secuestrado, violado y asesinado a una pequeña de cuatro años. Hoy recordamos aquel horrendo caso y los momentos del último fusilamiento en Guatemala. Son las cinco de la mañana del 14 de septiembre de 1996. En la Granja Penal Canadá, en Escuintla, un pelotón de 20 guardias penales se prepara para el último fusilamiento que se vivirá en Guatemala. El juez de ejecución Gustavo Gaitán lee la resolución de la pena de muerte a los dos campesinos por el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Marisol Álvarez el 19 de abril de 1993. La luz del día se acerca mientras que más de 150 periodistas están listos para tomar nota del fusilamiento de Roberto Girón, de 49 años, y Pedro Castillo, de 39. Ambos son atados con lazos a palos sembrados para ello, en el polígono de tiro. Minutos después, el juez Gaitán lee por última vez la condena que duró tres años sin decretarse. Tapan los rostros de los dos condenados con pañuelos verdes y luego el jefe del pelotón da la orden. Si los fines que busca el Estado son disuadir a otros delincuentes, cometer hechos delictivos, este fin no se produce, de tal manera que yo jamás podría estar de acuerdo con la pena capital en virtud de que lo que se busca con la política criminal es algo que beneficie la sociedad. Y si únicamente estamos aplicando la pena de muerte como castigo, nosotros prácticamente estamos utilizando el mismo método que utiliza el delincuente con sus víctimas. No hay nada de racional en todo esto. 18 años después del fusilamiento, el exjuez, Gustavo Gaitán, fiel custodio de sus recuerdos, afirma haber hecho solo su trabajo. Yo no tenía ninguna posibilidad de elegir si realizaba la ejecución o no. Yo tenía que darle cumplimiento a la sentencia porque precisamente los juzgados de ejecución penal, esa es su función, darle cumplimiento a la sentencia, ya sea que se trate pena de multa, pena de prisión y cuando estuvo vigente, pena de muerte para los delitos de grave impacto social. De tal manera que lo único que realicé fue el cumplimiento de mi obligación como juez de ejecución penal. Algunos guatemaltecos aplaudieron la ejecución judicial, sin embargo los grupos abolicionistas de aquella época señalaron a Gaitán de ser un verdugo social y recibió infinidad de amenazas anónimas. Dos meses después del fusilamiento, Gaitán renunció a su cargo como juez de ejecución. En términos generales yo diría que a mí me pasaron algunas personas la factura por haber realizado la ejecución y ya no pude continuar con mi carrera judicial porque en las vicisitudes de la realización de la ejecución hubo algunos magistrados que se quedó truncada mi carrera como juez y posteriormente magistrado de alguna sala. Hasta hoy día no he logrado yo me tuve que dedicar a litigar como abogado litigante, a eso me dedico ahora, pero tuve una carrera judicial como de 11 años aproximadamente. Años más tarde en el sistema penitenciario, Gaitán fue parte de la creación de programas de rehabilitación social para hombres y mujeres privados de libertad. porque de nada nos sirve que existan leyes y exista un procedimiento eficiente, jueces comprometidos, fiscales honestos, honorables. Si tenemos un caldo de cultivo de la delincuencia que no podemos cambiar. Así las cosas vamos a seguir en estas por muchos años más. Y las nuevas generaciones van a pagar el precio de que nosotros no atendamos el problema como se debe. Pero esta historia siguió su curso porque el jefe del teléfono que les dio el tiro de gracia a Girón y Castillo murió dos meses después del fusilamiento. Fue asesinado en Jutiapa cuando trabajaba como guardia de seguridad. Para Gaitán el día de hoy la violencia aumenta y reflexiona que el pasado no le enseñó nada al presente, pues el futuro es cada vez más incierto para las nuevas generaciones. Aunque después de este episodio el fusilamiento fue abolido, la pena de muerte sigue vigente en Guatemala y se ejecuta mediante la inyección letal, pero no se ha aplicado desde el 10 de febrero de 1998 cuando dos hombres sentenciados fueron ejecutados en el módulo de la muerte. Y es de esta manera que nosotros finalizamos esta emisión de Sin Reservas recordando historia de Guatemala. Esperamos que pase un feliz fin de semana y que descanse. Nos vemos el lunes. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina